nuevo vídeo para el canal capítulo 13 y que está pasando con los me gusta luego le doy el dedito para hacer clic en los likes vamos con eso dale que hoy tenemos la definición de la copa libertadores y con definición me refiero a que hoy vamos a jugar la semifinal partido de ida partido de vuelta y en el caso que la final se juegue dentro de estas semanas también podremos jugar la final si llegamos obviamente si superamos a river pero bueno si las finales después del partido contra san lorenzo y boca tendré que estirar para el capítulo siguiente pero basta de especulaciones vamos directo con el primer partido de esta semifinal ya estamos acá vamos a jugar el primer partido de visitante contra river en esta cancha que se llama el grandioso simula ser el monumental aunque river ya no tiene más la pista de atletismo salimos con camperita porque está lloviendo nos vamos a volver a mojar la pelada elegimos el objetivo de evitar perder el partido bueno ahora lo mejoramos y tenemos que ganar vamos huracán semifinal de copa libertadores robertinio titular como siempre de rojo huracán con la camiseta titular el club atlético river play vamos con todo dale globito con la pelota valentín sánchez avanza por la derecha nuestro juvenil si nuestro juvenil no se la pueden sacar impresionante la jugada que está haciendo valentín sánchez no se la puede sacar santiago jesse el pelado factor y a ver el buen pase para el auto que golazo el golazo por favor el que acaba de meter huracán lo que hizo valentín sánchez no tiene explicación no se la podían sacar jugada riquermiana los riquelme una jugada espectacular gauto define muy bien ante la salida de armán y calculo que es el arquero de river no sé quién estará en 2024 en river festeja da bobe huracán 1 river 0 que jugada se mandó valentín sánchez por favor buena pelota para farías que fue ahora con elías gómez se viene farías pase atrás para liendro y empata river va a ser un partido muy complicado vamos a tener que estar bien arriba porque me parece que en ataque ellos van a aprovechar todas las oportunidades gol de river empate 1 a 1 y el gol de river lo hizo otra vez saliendo que es el jugador que ya nos había metido gol en el partido que fue por la liga busca el segundo river ahora en los pies de fontana juegan con farías marquemos marquemos como nos complican con los centros bien el pato pizarro que está atento ahí y salimos de contra a ver qué hace cordero se le desmarca creo que es budiño que juega por la derecha avanza cordero sigue cordero vamos cordero tiene el centro o cambio de frente a esta cabral cambio de frente sí 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 acá a verse la pido yo mal pedida de nuestra parte y vaya estamos en nuestro lugar otra vez ataca river con farías buen pase para fontana atrás para liendro hay que marcar a liendro no hay que dejarlo libre que es el mejor jugador que tiene river la pisa liendro farías se meten al área siempre de esta manera fontana y menos mal que la pifió menos mal que leas gómez es horrible pateando al arco porque si va al arco esa era imposible para camp y si seguimos empatando pero river va a ser un rival complicadísimo jugó rápido campisi pase para gauto te paso auto buen pase para robertiño avanza robertiño avanza robertiño y se va y se va robertiño no la tiré muy para el medio busca un pase me dicen armani ser arquero de river pasa que esa pelota la tiene muy larga 5.7 esta semifinal de copa libertadores no lo estamos haciendo bien se viene fontana igual van pocos minutos de primer tiempo todavía ya vamos a poder recuperarnos su big auto dale su big auto te la tiramos a él te la volvemos a pedir y avanzamos ahora dale 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 se viene cuando robertiño pisa al área los demás tiemblan me voy para atrás que pase metí gol 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 de valentín sánchez gol duracán gol duracán carajo gol 2 a 1 gran jugada de robertiño que había tocado un poco la pelota por eso tenía poca valoración pisa al área y se vuelve un jugador determinante avance hasta donde pude me fui para atrás y en una jugada de papi fútbol le mete un pase a valentín sánchez que me sorprende lo bien que juega ahora estamos ganando a river otra vez 2 a 1 sacan a valentín sánchez me sorprende un montón y entra juan figarro centro de nicolás cordero mamana a ver si llego yo si gane buen pase para el flaco meruja en el área se la sacan acá bien pato pizarro jugamos rápido rápido para gautos me desmarco por acá que se la pierde garro en el área garro está gol duracán gol duracán 3 a 1 en esta semifinal de copa libertadores por esto entró garro para meter goles 3 a 1 estamos ganando están las gallinas que se quieren en word y estamos ganando 3 a 1 gran jugada pone muy bien el cuerpo garro define con su pierna menos hábil y la manda a guardar huracán 3 river 1 tiene su culini rodríguez con la pelota avanzar rodríguez pase para aliendro aliendro es el vacuna que menos así como robert y no es vacuna bostero bueno aliendro nos tiene la recontra red de hijos otro gol de aliendro ahora la diferencia es de un gol se complica el partido pero a ver yo había dicho cuando ellos nos metieron el gol que hace campi sino que hace campi si en vez de tirarla para afuera la toque y la manda lar con manito de manteca campi si yo había dicho que lo importante era meter goles ya metimos 3 que es un montón los river cada vez que llega también la mete 3 a 2 seguimos ganando para gauto ahí está otro filtrado para robertiño otro filtrado para robertiño que se viene al área pateo al arco me la saca armani cuando ataca river me da unos nervios terribles se viene fontana buen pase para farías farías para fontana y acá son muchas personas en el medio bien meroya ataca con mucha gente river no y encima pinteamos ahí los pases por favor se viene elías gómez fontana aliendro otra vez su culini me meto al área herrera y empate de river y empate de river 3 a 3 está complicado este partido en este gol ya no sabía dónde marcar le salía su culini pero justo le queda el rebote al jugador que tenía que marcar yo y que no marqué por ir a presionar el tiro de su culini campi si que parece que en vez de atajar la pelota se esconde se va para atrás bueno 3 a 3 bien gauto bien gauto en la recuperación me voy acá coca no me voy uy el pase que puso a cabral es hermoso está cabral tiene el cuarto huracán cabral en el área pase para coca no gol huracán gol de huracán 4 a 3 que partir estamos viendo me estoy volviendo loco gol de huracán gol del señor de bigotes el zorro coca no pone el cuarto gol de huracán ahora estamos ganando 4 a 3 gran jugada de huracán gran jugada de cabral que se la levantó un poquito porque coca no de volea le pega mejor 4 a 3 volvemos a poner en ventaja sale gauto y entra el número 36 que si no me equivoco es en soluna buen pase para garro se viene garro garro con luna enzo acá buen pase de enzo luna para nosotros tiro el centro uy garro la que te arraste garro la que te arraste fue un gran pase de nosotros se viene coca no bueno coca no si la pierde ya está tiempo cumplido tiempo cumplido esto no se puede estar jugando esto no se puede estar jugando tiempo cumplido termina lo que se juega hasta que me empate river 94 adicionaste 2 no 4 minutos se viene solar y terminen lo campi sea el córner listo este córner no se puede jugar hoy bailar y armani armani valaria 95 salten 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 despeja cabral y si la agarro yo la tiro a la mierda está listo ganamos 4 a 3 que partido se viene a la vuelta vamos a jugar los momentos contra colón tenemos tiro libre en contra después de este partido está la vuelta de la semifinal espero no cansarme tanto en este partido tenemos que marcar acá centro al área bernard y campi si la saca contraataque de huracán con la pelota valentín sánchez pero que juegue conmigo porque si no la va a perder venía acá le pide un pelotazo sí muy buen pelotazo nos vamos a la contra sí se viga auto te viga auto gauto para cordero en el área cordero pase atrás para sánchez qué es esto que golazo gol de huracán gol de acevedo y bolas acabamos de ver en los momentos por favor colazo de jonaz acevedo 1 a 0 ganó huracán oportunidad de centro para colón 72 minutos y estoy habilitando a todos a ver qué va a ser bernard y vamos a salir le vamos a decirle con todo se la sacamos buena entrada el partido termina 3 a 0 para huracán los últimos dos goles no lo vimos pero bueno vamos ahora por el partido de libertadores cuatro equipos argentinos en esta semifinal de copa libertadores del otro lado está jugando vélez contra boca boca le ganó 2 a 1 nosotros le ganamos 4 a 3 a river venemos quienes llegan a la final qué hermosa presentación vamos a jugar la vuelta de esta semifinal de copa libertadores contra river de local a la cancha el pelado en otra noche de lluvia vamos a intentar ganar este partido vamos huracán de blanco nosotros de rojo river huracán juega la semifinal de copa libertadores ese para gauto gauto para gs ahora para nosotros volvemos para atrás jugamos con santiago gs gauto tiramos filtradito y yo te tiro otro para vos coca en el área le queda esa pelota sánchez armán y la que acaba de atajar es impresionante dispara quemarropa de nuestro juvenil y la atajó con su inmensidad en fontana fontana para rodríguez rodríguez juega con fontana avanza fontana con la pelota sigue fontana y ahora la pelota le queda a quien le queda a quien le queda a fontana se viene rodríguez rodríguez para para vecino farías en el área gol de farías al gol de river empaten en el global 4 a 4 partido mega complicado se viene gauto buen pase para nosotros y vamos a meternos al área nos persigue herrera ole herrera ole herrera pase para santiago gs buen pase habilitado para coca no en el área gol gol huracán gol de cócaro gol de cócaro ahora estamos ganando en el global 5 a 4 gran asistencia de santiago gs y cócaro se va a abrazar con cordero no sé quién es ese 1 a 1 en este partido y ahora estamos ganando en el global por 5 a 4 como le gusta definir desde ese rincón a cócaro puntinazo arriba imposible para el arquero gran gol duracán se viene el ataque de river en los pies de fontana buen pase para rodríguez que por suerte definió mal casi mete el segundo river de la pido acá a campi si y él obedece la orden de robertiño jugamos con gs salimos jugando desde abajo no la pierdan vamos a jugar acá con gauto gauto me la pasa a mí yo se la vuelvo a pasar a gauto me voy me voy a ver si sánchez mirada que se que buen pase de gs que buen pase de gs toco atrás para valentín sánchez no quiero perder la pelota gauto para sánchez en el área cócaro a ver si me la dan acá pateo la saca la saca arriba y ahora tengo que volver este partido está muy complicado hay pocos goles pero tanto river como huracán están jugando de manera más cauta por eso no salimos 4 3 como en el partido anterior pido el cambio de frente ahora vamos a pedir cambio de frente pero es que de momento cuando me van para el otro lado no me conviene pedirlo y juega atrás con soto bueno sánchez es una máquina avanza valentín sánchez atrás para acevedo gs con fattori que patea al arco bastante mal se viene fontana pase para vigo tengo que marcar a solar y patean al arco bien campi si quedan aproximadamente 15 minutos con este resultado huracán está en la final de la copa libertadores falta mucho centro de para vecino al área chica su pulini no puede cabecear solo ahí tiene que salir campi si pero yo no lo quiero mover se la pido acá a campi si para que podamos salir con mayor libertad juego para juancito auto que me la devuelve otra vez para gauto sí sí dale valentín sánchez acá se la pido yo a bueno jugó para cocaro gol ahora sí partido liquidado gol de huracán 2 a 1 le estamos ganando a river nos estamos metiendo en la final de la copa libertadores gran definición de nuestro delantero uruguayo que ahí delante del arco pocas veces falla tiro cruzado al lado del palo imposible para armani huracán 2 river 1 gran gol de matías cocaro y bien vamos a jugar la final de la copa libertadores atacó huracán se viene factor y le pido acá el pelotazo buen pelotazo de factor y haber tío el centro no quiero centro tío el centro dentro a la olla gana sánchez armani armani frena esa pelota que iba directo al arco gran cabezazo de sánchez venía acá factory muevo yo la pelota muevo yo la pelota vení para acá ole ole sigue roberti no roberti no que quiere final roberti no que quiere final la pisa la pisa el 3 no se la puede sacar da un pase de calidad buen pase para gauto después de estas filigranas del 3 gauto mano a mano armani gana huracán 2 a 1 huracán está en la final de la copa libertadores tenemos rival de la final porque boca empató contra vélez y jugaremos contra ellos la final de la copa libertadores tenemos fecha de la final de la copa libertadores y será el 2 de noviembre de este año el tema es que tenemos muchos partidos en el medio contra independiente aldo cibi barracas arsenal atlético tucumán van fiel y recién acá jugamos la final de la copa libertadores pero ahora vamos a jugar en este capítulo voy a simular todos los partidos espero llegar como titular al partido de la final de la copa libertadores así que nos vemos en un rato con la final simule un montón de partidos entre ellos algunos de la selección de brasil voy a mostrarle los resultados no fueron muy buenos que digamos acá contra independiente empatamos 1 a 1 le ganamos 2 a 0 aldo cibi 0 a 0 contra barracas le ganamos 2 a 0 islandia 2 a 1 a noruega le ganamos 3 a 2 arsenal perdimos contra atlético tucumán 1 a 0 y perdimos contra banfield 2 a 1 pero es el momento de jugar la final tenemos 8 puntos para mejorar a nuestro jugador y quiero comprarle el arquetipo cheetah que nos dan acá en ritmo así que voy a ponerle esto que nos va a hacer un jugador imparable incansable en esta final y quiero agregarle si es que puedo un poco acá a estado físico a ver le puedo agregar reacciones que creo que le vienen muy bien a este jugador salto y agresividad vamos a ponerle acá también y dos de reacciones media 84 para robertinho que va a jugar la final de la copa libertadores estamos en cancha neutral estadio de las artes final de copa libertadores robertinho va a jugar con huracán y puede llegar a conseguir la primera libertadores en la historia del club vamos a poner ganar este partido es partido único así que el que gana acá gana no hay vuelta es este el momento de salir campeones se viene fabra con la pelota partido clave no sé quién es este jugador que tenemos que marcar con la pelota oscar romero pase para retegui que volvió de tigre a boca bien el pato pizarro recuperando esa pelota y la pierde con advíncula gauto se viene jones tigal oscar romero briasco vamos a tener que marcar el novio briasco no 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 gol de boca a los seis minutos gol de juan ramírez encima un ex cuervo tenemos que marcar al beto briasco y bueno arrancamos perdiendo esta final de copa libertadores con ramírez que mete un gran gol marcamos mal buen pase de briasco casi llegamos a cortar ese pase al gol de boca pero queda mucho partido y viene mero ya pase de mero ya para robertinho robertinho da un pase o ya iniciamos los pases loco se viene villa gran pase de villa pero está atento mero ya no se capa retegui 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 afuera fuera ojo que boca salió con todo boca no teme luchar dentro en corto con villa villa para oscar romero juan ramírez con la pelota pase para oscar romero sí 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 se la saqué y coca lo juega con nosotros a ver si nos podemos ir a la contra estoy marcado entre dos me voy a frenar un poco tranquilos tranquilo que queda tiempo quien me pasa pasa alguien por allá se la damos se la damos a budinho avanza budinho número 18 avanza huracán buena corrida de budinho pase para coca no gol de huracán empate 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 griten lo griten lo gol de huracán le estamos gan y va empatando se va a decir que estamos ganando la emoción gol de coca lo el hombre de bigotes huracán 1 boca 1 empatamos rápido el partido gran jugada nuestra que se la damos a budinho el corrió y dio un pase al medio se le escapa ante las manos al chiquito romero gran gol de coca lo nuestro goleador y ahora estamos empatando hay paridad en esta final se viene juan ramírez pase para retegui ramírez con la pelota patean bien campisi la van a jugar en corte y cuando la juegan en corte hay que presionar hay que presionar hay que presionar si viene villa pase para oscar romero con la pelota ramírez que ya nos metió un gol bien cócaro y además queda esa pelota a advíncula paso y dios mejor el momento de la entrada así mientras un desastre va villa con la pelota otra vez en corto y entonces tengo que marcar acá a ver qué hacen estos dos se viene ramírez bien auto bien me queda a mí bueno me voy pasa que villa es muy rápido sí 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 no me la sacó y quién se la va a sacar robertino si soy una máquina juego para el medio pase seguro a cócaro ahora sí te amo un filtradito filtradito de sánchez y vanza avanza no 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 en offside no 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 como en offside milimétrico es offside con la pelota óscar romero juega para jones se viene el beto briasco ya con campuzano se viene ramírez viene flaco mero ya le queda otra vez a juan ramírez me tiro al piso me tiro al piso porque esta es una final y la voy a jugar como tal si viene soto pase mal de soto se viene villa marquemos en esta por favor se viene juan ramírez que no pate que no pate que no pate bien flaquito mero ya le queda a villa esa pelota bien flaco mero ya dale baja a ayudar un poquito en la defensa cócaro estamos atrincherados en nuestra área no nos deja salir boca si bien es juan ramírez a pura bicicleta se meta al área bien acá está robertinho y fuera con gauti me voy al ataque valentín sánchez no no la pierda miren dónde estoy miren dónde estoy esta villa en el área pase gol de retegui o dios mío me agarré la cabeza como hizo robertinho y boludez el pase de mierda que se dieron 2 a 1 gana boca qué pase de mierda me estaba haciendo solo por la izquierda y prefieren perderla inentendible el pase que mete villa entre dos jugadores es un jugador de categoría y campi sí que bueno se tira para el otro lado donde patea el jugador está rolón lo voy a putear voy a putear lo no en un poquito benigo doy dale dale que esto queda queda tiempo vamos a buscar el empate antes de que termine este primer tiempo gauto con gc gc con gauto a ver dale vamos a puro toque a puro toque como sabemos como sabemos como sabemos dale gauto buen pase habilitado sánchez patear arco bastante mal nueve tiros de boca dos de huracán se nota mucho la jerarquía de los bosteros y gal para al víncula al víncula con la pelota a ver si se la tira para bien bien la recuperó gauto gauto y está la última del primer tiempo toma auto tiene a mí larga larga acá sí sí esta es la última es la última del primer tiempo pase atrás sánchez dale 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 sánchez termina el primer tiempo estamos perdiendo una final de copa libertadores 2 a 1 boca nos está pasando el trapo y quedan 45 minutos para dar vuelta este partido vuelve pase de gauto para nosotros estoy habilitado si estoy habilitado en el área quien en el área coca de un asistencia gol 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 carajo gol 2 a 2 empatamos este partido gol de cócaro asistencia de robertiño que en el entretiempo se dio una tomada de gatorade y está con todo está con todo robertiño como una caipiros que hay en el vestuario se escapa robertiño gran pase esos son pases que dan los cracks pase firme recto directo sin que se levante la pelota para que el 9 sólo la tenga que empujar gol de matías coca lo festeja diego omar da bobe bocas tiene la posesión patea más veces que nosotros pero el partido está empatado hay que meter un gol cuanto antes porque boca no teme luchar se viene retegui retegui para villa pase para retegui me meto en medio por suerte la manda por arriba retegui nos perdonó la vida el ex tigre pateó muy fuerte vení acá vení acá campi si pase para robertiño robertiño un que hice que hice no no me digas que me voy a mandar una cagada en la copa libertadores me muero me muero me muero me muero bien buen bloqueo se la quise tirar a gauto igual me salió mal ya vieron que me salió mal se va a venir el córner por nermen bien campi si bien campi si la manda el córner se viene villa ahora otro centro dios mío encima saben que de córner nos vacunan casi siempre ya no la voy a pedir estoy nervioso a ver qué hace campi si pelotazo para un niño de algún niño llegaste sí oa pero era complicado ahí retegui encima saltísimo ese godoi con nosotros bien recibila recibila bien gautos a veces los pases bien pero viste los jugadores se van para el otro lado cuando están por recibirla sí 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 dale que no me quiero meter en offside buen pase vamos robertiño vamos robertiño vamos robertiño sí sí coca no coca en el área gol gol de huracán gol de huracán 3 a 2 3 a 2 estamos ganando esta final dos asistencias de robertiño y me fui tenía miedo de hacer la larga de que me quede larga y se me vaya la pelota de los límites de la cancha pero damos un pase hermoso para que coca no meto un hat-trick en una final de copa libertadores estamos ganando la boca 3 a 2 el partido claramente no terminó pero es importante que estemos ganando obviamente se viene campuzano con la pelota a fresco pobrecito si la toca le voy a tener que pegar una patada se viene oscar romero prefiero hacer faltas antes que me pase mira me dan víncula che tengo dos acá bajó un poco cabral baja cabral baja cabral sí 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 bomba pelotazo para cócaro la despejamos ahí y vamos a meter puntinazo arriba acá no me va a temblar las piernas tiene figal tengo dos otra vez no sé a quién marcar no sé a quién marcar estoy mal tema no sé a quién marcar salimos la comeros hay de asco no sé a quién marcar si viene bria con la pelota bomba arriba 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 acá no quiero complicaciones gana cócaro final no 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 campi si bien campi si otra vez la tuvo boca 9 por 29 hubo y entra el pipa benedetto sale soto entra al 25 que se salivar gente al pib a entra el pipa quedan 15 minutos seis cornes para boca cero para huracán dentro o bien bien iván y es en iván y es y a ver si la agarro yo sí 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 y me voy y me voy no la voy a tirar larga no la voy a tirar larga me voy con la pelota dominada pelota dominada me sigue villa ven y ya ven y ya ven y ven y que te saco a pasear perro pase para sánchez ah está en offside con caro me parece estaba en offside bueno nos fuimos hasta el córner ganamos segundos entra aaron molina sale oscar romero ugui barra está metiendo hasta ahora en un minuto de trapalermo se viene advíncula con la pelota pelotas o para sebastián villa se viene el colombiano se viene el colombiano pase para molinas ojo con el pipa benedicto si le rebote en la espalda por suerte de algo de para arriba que ha sido hoy que ha sido muy molina su extravisario saquina no te puedo creer lo que nos alucinamos lo que nos salvamos en ésta entra marcos rojos sales y jones y sale sánchez y entra juan garras no antes impresionante esto es impresionante ya el córner si tú ya tú ya tú ya bueno la de fejo yo le viene papra pabra con advíncula van a tirar un pase todos en adelante de la pelota sale jese sí 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 acá pásenme la mí y me voy yo con la pelota toma cabral entraste recién atrás bien pelotazo para cabral sí 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 larga tenés que ganar cabral entraste recién quedan tres minutos huracán se va a coronar campeón de la copa libertadores figal figal paradíncula marco acá eh marco acá le iba a meter una patada atrás pero dije me van a expulsar sí jese corta jese cabral venía acá cabral venía acá cabral pase para agarro acá agarro sí 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 vamos a ganar la copa libertadores ya está bailando en la cancha robertinho está bailando robertinho vamos a ganar la copa libertadores la va a ganar robertinho va a alzar la copa libertadores huracán campeón huracán campeón huracán campeón de la copa libertadores le ganamos a boca le ganamos a boca en un partido complicadísimo complicadísimo festeja burriño festeja parte patricio hat-trick de cócaro dos asistencias de robertinho carlos en la final festeja huracán ganamos la copa libertadores ganamos la copa libertadores impresionante impresionante robertinho cumple sus sueños su sueño desde que su mamá se mudó a parque patricios y él arrancó a jugar en este club huracán se corona huracán es campeón de la copa libertadores va al flaco mirosa capitán a levantar la lata la que más importa y va va vamos 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 bien campeones campeones festeja robertinho festeja robertinho dásela dásela al flacito dásela a robertinho huracán es campeón de la copa libertadores con robertinho que una vez que cumplió su objetivo imagino que va a empezar a evaluar ofertas ganamos la copa libertadores la levanta el flaco meroya quiero tener mi foto vamos a festejar con toda la gente que viajó a no sé dónde porque esta cancha es ficticia pero ganamos la copa libertadores qué momento espectacular la levantamos es nuestra huracán campeón de la copa libertadores año 2024 miren las estadísticas del partido boca tuvo 57% la posesión 17 tiros 115 pases completados y nosotros pateamos cuatro veces al arco metimos tres goles rendimiento de robertinho 9.3 porque robertinho sabe lo que es jugar finales lo tienen sus genes y bueno queridos amigos voy a dejar hasta acá este vídeo seguramente sean los últimos partidos de robertinho en huracán si quieren pueden ponerme en los comentarios que liga les gustaría que disfrute a robertinho carlos dentro de este modo carrera dejo hasta acá este vídeo muchas gracias por verlo hasta el final nos vemos en la próxima y